Venga, calle. No entiendo que he hecho mal. No has hecho nada mal. Vale. Simplemente que estamos en momentos distintos. Tu vida es de color de rosa y la mía es negra. Muy negra. Sí, vale, ya. Sí, pero ¿por qué? Es que lo siento, ¿eh? Pero no lo entiendo. Es que no pretendo que alguien como tú lo entienda, de verdad. Oye, problema parece ser decidir cuál de los diez cuartos de baño vas a usar cada mañana. Vale, perdona. Perdóname. No me conoces. No sabes quién soy. ¿Crees que no tengo problemas? ¿En serio? ¿Quieres saber algo chungo de mí, no? Vale. Vale. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? No.